Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Os presentamos la cámara SportsCam, una ActionCam muy económica que será perfectamente válida tanto para vuestras aventuras terrestres como las submarinas. Pues como podéis ver, aparte de la cámara, el kit trae todas estas piezas y accesorios. Adhesivos, diferentes tipos de correas, enganches a soporte de diferente altura, cambio de 90 grados para poder girar la cámara, enganche de tipo trípode para poder usar la cámara en tornillo de un cuarto de pulgada, cargador de corriente eléctrica con su cable USB, este soporte se usa para manillares de bicicleta o focos de vídeo sin tener que usar nada más, soporte plano para superficies planas y soporte curvo para cascos, enganches varios. También trae un soporte para usar la cámara en tierra, con una pinza y así perfectamente queda sujeta. Como no, la carcasa submarina y esta tapa, que esta no es submarina, esta es cuando queremos usar la cámara en tierra, en entornos húmedos, pues bueno, aquí tenemos unas aberturas para que entre el sonido. No la podemos mojar, pero sí podemos ponerla en sitios más o menos complicados. Y la cámara, como podéis ver, Full HD, Wi-Fi, salida conector HDMI, USB, slot para micro SD, batería y los botones de puesta en marcha. Con este botón se pone en marcha, como veis lleva pantalla trasera, con este botón de aquí se pone a grabar el vídeo y con este botón de aquí se para. Estos dos botones son para la configuración. Entramos en el menú pulsando repetidamente el botón de aquí hasta que nos sale en la pantalla la llave. Entramos ahora en el menú de configuración, con estas flechas bajamos o subimos y con este botón seleccionamos. Para colocar la cámara en la carcasa es bien simple. La carcasa abierta, se deja la cámara y se asegura el cierre. Y ya está. Botón para puesta en marcha, botón de grabación de vídeo y botón de parar vídeo. Bueno, pues ya tenemos la cámara montada, lista para sumergirla. En principio, el fabricante nos garantiza 30 metros de profundidad, pero yo la he bajado a 40 y funciona perfectamente. ¿Qué ocurre cuando bajamos más de 10, 15, 20 metros? Nos falta iluminación. Entonces, podemos usar la iluminación artificial en focos de vídeo o un filtro rojo que nos recupera el color perdido debido a la profundidad. Si no vamos a utilizar iluminación artificial, necesitamos un filtro rojo como este. Simplemente va a presión, se coloca y ya está. En estas imágenes podéis ver la diferencia entre usar o no usar el filtro. Como podéis comprobar, la diferencia es asombrosa. Si lo que necesitamos es iluminación artificial con foco de vídeo, podemos utilizar nuestro kit de iluminación para Action Cam. Un brazo, brazo flexible, un foco. Como veis queda perfectamente montado y da la iluminación necesaria para nuestras inmersiones nocturnas. Con uno de los accesorios que viene en el kit, podemos utilizar un foco directamente con la cámara. De esta manera, podemos grabar e iluminar a la misma vez sin mayor problema. También, aprovechando el uso de la pieza esta que viene con el kit de la rosca trípode, podemos aprovechar los brazos extensibles para usar nuestra cámara a más distancia o incluso hacernos un selfie. Bueno, pues como habéis visto, esta cámara es muy completa con un montón de accesorios, la mejor relación calidad-precio del mercado y esperamos que podáis hacer unos buenos vídeos de vuestras aventuras o vuestros viajes submarinos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.